Es el Zika El de la voz de fuego Hola bebé Hace tiempo que no sé nada de usted Yo sigo decaído Pensando por qué usted se fue Y no es amor Es un deseo que ni yo mismo controlo Todavía sigo solo Me muero por estar contigo Déjate ver Mira que anoche yo soñé contigo Tuvimos sexo como en la primera vez La primera vez Cuando desperté No estabas al lado mío Déjate ver Mira que anoche yo soñé contigo Tuvimos sexo como en la primera vez La primera vez Cuando desperté No estabas al lado mío Me siento en una novela En la mente la tengo de vela Y mi sabana hasta que le sobra tela Desde que marcaste huellas Ya no es lo mismo con todas las estrellas Con la soledad al lado preguntando Dónde está ella Y a reírse Amo falsa que no piensa irse Porque tú no estás aquí a mi lado Pa' ver el eclipse my girl No quieres ver Que me tienes chulao corriendo en un redondel Desde que se me dio contigo Ya no soy el mismo con mis amigos Y intento descolar tu nombre en todo lo que le digo down call Porque siempre te sueño y no es lo mejor Que yo siga aquí deportando extrañando brindar cal Déjate ver Porque es que anoche yo soñé contigo Y hablando claro quiero repetirlo Déjate ver Mira que anoche yo soñé contigo Tuvimos sexo como en la primera vez La primera vez Cuando desperté Cuando estabas al lado mío Te bien jugaste Te aprovechaste Te estrepaste en mi cama y la desmantelaste Ya no me llamas pa' saber como yo estoy Ya no me buscas sabiendo a que adicto soy Como en la manteca Me tiene haciendo Facebook beca Pa' saber de ella Pero sin que lo sepa Y aunque muchas veces me malinterpretas bebé Déjate ver Aunque sea pa' que te viva ese amor Es un deseo que ni yo mismo controlo Todavía sigo solo Me muero por estar contigo Y déjate ver Porque es que anoche yo soñé contigo Y hablando claro quiero repetirlo Desde la voz del fuego Déjate ver Mira que anoche yo soñé contigo Tuvimos sexo como en la primera vez Y cuando desperté No estabas al lado mío Déjate ver Mira que anoche yo soñé contigo Tuvimos sexo como en la primera vez La primera vez Y cuando desperté No estabas al lado mío Es el chica Ellos crecian Yo tuve un sueño Me le dedico un tema y le gané Delab L-E-L-R-RECORD Elio Ego Pasaporte Will and the Beat machine ¡Calco! J-E-F Cero ceros seis nueve dos Dimelo mito Dímelo J Al-K-Edash Incorporate Gol por rey